Aquí estoy en El Periodista Soy Yo, mostrando el caso en el Copé y César de un familiar cual venimos a enterrar a darle sepultura y nos encontramos con esto. Queremos que RCN muestre este caso para que se dé cuenta que una cosa es muy diferente, que cumplamos protocolos y otra cosa es muy diferente, que enterremos a un familiar como un perro. Estamos aquí, todos tenemos y estamos cumpliendo los protocolos. Queremos que este caso pase a RCN porque no nos quedamos satisfechos con esto, estamos impugnados. La muerte de Luis Alberto Pacheco Ortiz, además del dolor que causó en sus seres queridos, ocasionó indignación debido a que el diagnóstico de su deceso fue por COVID-19. No obstante, sus familiares aseguraron que no fue a raíz del coronavirus, sino que murió fue por una infección pulmonar, ya que mató dos cerdos y luego se mojó con agua de lluvia. Y yo, hermana de Luis Pacheco, el difunto, acabo de llamar al alcalde y el alcalde lo que dijo, para eso no se cuidaron cuando se tenían que cuidar como si el que le diera COVID. No, no, porque se cuidan de la COVID. Es de recordar que toda persona que muera por enfermedades respiratorias o sea sospechosa de COVID será sepultada bajo los mismos protocolos de bioseguridad que los que resultaron positivos. Así lo implementó el Ministerio de Salud y Protección Social desde que inició la emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis. Por favor, le pedimos al señor alcalde que tome conciencia y que sea capaz de sostener el dolor de las demás familias. ¿Cómo se le ocurre a él de por lo menos dar un espacio como este lleno de monte, como si fuera un perro que viniera a botar para acá para el monte? No, el muchacho tiene familia, tiene a sus hermanos, a su mamá, a ellos les duele lo que están haciendo con ellos. Él no es un perro, él es un ser humano igual que él, señor alcalde. Póngase la mano en el corazón. La muerte del hombre de 43 años sucedió en una clínica de Bosconia hasta donde fue trasladado procedente del municipio del Copay de donde era oriundo. Sus familiares decidieron darle el último adiós en su terruño, pero en el momento que iba a ser sepultado, los parientes se quejaron de las condiciones en las que se encontraba el cementerio nuevo y decidieron por voluntad propia sepultarlo en el cementerio central. Mediante un comunicado del alcalde del Copay, Francisco Mesa, se pronunció ante esta situación y dijo que con relación a las diferentes especulaciones que se han originado alrededor del fallecimiento del señor Luis Alberto Pache Cortís, la Administración Municipal, una oportunidad para el desarrollo, a través de la Secretaría de Salud se permite informar que el Ministerio de Salud y Protección Social son precisos al decir que la disposición final de cadáveres de personas fallecidas asociadas a COVID-19 se dará por cremación o inhumación en sepultura o bóveda individualizada. Los familiares dieron aviso a la Secretaría de Salud Municipal del fallecimiento del señor Luis Alberto Pache Cortís, de 43 años por COVID-19, quien se encontraba en la clínica Sinais Vitaís de Bosconia, con el fin de solicitar el traslado del cuerpo para ser sepultado en el Copay, autorización que fue reemitida a autoridades de la Policía Nacional. La Secretaría de Salud manifestó que el traslado del cuerpo era posible siempre y cuando se cumpliera con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El traslado fue autorizado bajo la responsabilidad de la funeraria Capillas de la Fe, la cual envió oficio a la sectorial de salud del municipio detallando la ruta de inhumación del cadáver. La respuesta de la Secretaría fue positiva y respondida vía correo electrónico. La Secretaría de Salud explicó a los familiares del fallecido las razones por las que el cuerpo del señor Luis Alberto Pache Cortís debía ser sepultado en el lugar donde se organizó el cementerio COVID del municipio, las cuales fueron recibidas sin objeción alguna. Al llegar el cuerpo del señor Luis Alberto Pache Cortís al municipio del Copay, los familiares desatendieron las instrucciones dadas por la Secretaría de Salud y terminaron sepultando al pariente en el cementerio central. La Alcaldía Municipal iniciará las indagaciones preliminares para determinar el grado de responsabilidad por incumplimiento a las instrucciones y protocolo de bioseguridad dado desde la Orden Nacional para el Tratamiento de Fallecidos por COVID-19 contra la funeraria Capillas de la Fe y los familiares del fallecido. Infortunadamente, una familia del municipio del Copay se enlutó ayer a las 2 y 44 de la mañana. Fuimos notificados del deceso de un paciente en la clínica Sinaivitay. Paciente de COVID. No como lo habían anunciado que era mentiroso y que era sospechoso, no. COVID. Primer paciente que es remitido con esa condición, después de 7 días muere. Y nuestra administración, entendiendo que los nuevos alineamientos prevén la posibilidad que municipios vecinos y departamentos vecinos, es decir, Algarrobo, Copay, Fundación Copay, San Ángel, Copay, Bosconia, en el caso del departamento Bosconia, Copay, se le pueda posibilitar a las personas de que trasladen a su difunto hasta el municipio y depositen sus restos fúnebres y hagan la inhumación en el cementerio COVID que ha seleccionado el municipio. Gracias.